heraldo podcast un lugar para tus oídos hola amigos les habla mono evidente es un programa más de los astros con mono evidente ahora vamos a tocar un tema muy interesante realmente existe la adivinación como tal o sea las cartas del tarot te ayudan a saber el futuro leer la mano la lentura del café los caracoles las runas pues hay muchos métodos el vaso con agua el espejo realmente uno hay gente que puede ver el futuro hay profetas hay videntes hay gente que realmente te dice con sólo mirarte te va a pasar esto y porque el ser humano siempre hay personas del ser humano que siempre cantan más lo negativo que lo positivo hay gente que dice moni soñé que mi abuelita se moría soñé que me iba a pasar un accidente pero nunca soñan que se van a sacar la lotería o no presiente de que se van a quedar embarazada a la hermana o cosas que te puedan ayudar en tu día a día para estar mejor aquí vamos a desglosar completamente todo ese tema que es mágico pues que te que les puedo decir yo pues moni es mi nombre m h o n y el vidente pues venía pegado todo el mundo me dice que bonito ha pedido pero no se ha pedido eso es un prefijo es un prefijo de lo que hago o dejo de hacer los astros con boni vida yo que tengo uso de razón de pensamiento siempre he visto el futuro y lo veo muy natural amigos o sea lo veo como si lo estuviera platicando con ustedes viendo en persona o sea yo puedo ver a las personas cuando va a quedar embarazada cuando van a pasar con dios o cuando les va a venir una suerte cosas así si me entienden o sea para mí es algo muy natural y muy fácil que yo creo que hay mucha gente que lo tiene pero éste no lo han podido desarrollar pues hay muchos métodos para adivinar para predecir adivinar se me hace así como que va a ganar león o pumas pues yo creo que pumas no porque perdió león o sea eso se me hace que es adivinar si me entiendes predecir es algo que tú por medio de una sensación este sobrenatural puede saber qué va a pasar por eso se llama predecir pero una profecía los profetas en la biblia en el mundo entero en la humanidad una profecía es algo enviado por dios padre ya ve al indicado para saber qué va a pasar en el futuro o sea una profecía es algo que realmente va a pasar o sea no hay ningún no no hay ninguna porcentaje de que no pueda pasar por eso cuando yo les digo esta es una predicción y esta es una profecía la profecía a mí me da la seguridad de que va a pasar como la profecía que hice hace muchos años del padre del papa francisco y el papa benedicto en su momento que iba a renunciar el papa benedicto un día 11 el día de lo urdes pero tendríamos un papa nuevo saldría la gracia divina saldría de américa saldría de argentina o brasil el día 13 y así fue el 13 de marzo del 2013 tuvimos un padre un papa de argentina francisco primero y esas son profecías amigos ahí no hay revés ahí tiene que seguir el mandato divino si me entienden y una predicción es de que este va a temblar 5.7 o 6.1 este va a quedar campeón rayados o tigres y me estás adelantando las predicciones o qué bueno sí otra predicción de que está jennifer lópez va a ser mamá por vientre de alquiler que está de moda eso esas son predicciones y adivinar es lo que casi toda la gente hace en su día a día hoy adivino que va a llover y está nublado pues claro verdad por lógica hoy adivino que mi marido me va a invitar a cenar pues si llega con un chorro de hambre pues lo más seguro son cosas más lógicas es por una consecuencia lógica boni pues hay gente que lee el café el café turco porque esos son este esas son este costumbres turcas árabes por eso el café turco antes se leía mucho y te leía lo que sobraba en la taza o sea te daban a tomar el café y el café era muy amargo muy fuerte ese café turco para poder ver realmente pero lo que hacía que la otra persona acuérdense con cualquiera puede predecir el futuro cualquier persona por cualquier medio bola de cristal copa de agua café cartas españolas cartas del cualquiera el chiste tener esa sensación extra o esa sensibilidad para poder sentir la energía de la otra persona y saber qué vas a hacer ok pero el café turco a mí me llama mucho la atención nunca lo he utilizado en mis formas de adivinar porque yo soy más práctica más rápida yo te echo las cartas no más con verte ya te digo qué está pasando si me entiendes yo soy más rápida más práctica y el don lo tengo muy muy acelerado muy elevado y hay gente que si necesitan muchos instrumentos de adivinación para poder saber qué le está pasando a la persona y una y hay gente que lamentablemente tienes se les mezclan las energías y no ven muy claro lo que va a pasar pero el café turco siempre me llamó la atención porque entonces cómo le hacía a las personas las gitanas en su momento porque lucea lo usaban mucho las gitanas entonces que le ponían al café le ponían algo debe algo interesante al café para que la persona pudiera esté por medio de la saliva porque al momento que tomas el café se queda la saliva en la taza y poder adivinar el futuro y adivinaban por medio de los asentamientos de lo que sobraba de café y allí lo que iba formando formaban una calavera formaban un barco en ese entonces porque vas a salir de viaje y fue evolucionando lo que a mí me ha dejado con los ojos cuadrados y que no he podido encontrar yo soy una persona que siempre investiga y me gusta mucho lo que hago y siempre estoy tratando de saber el por qué de las cosas y a veces no tiene un por qué porque son situaciones divinas el tarot o sea son 72 cartas son 72 cartas amigos el tarot 23 arcanos mayores mejor dicho 22 porque el cero no cuenta el cero es el loco la carta del loco el primero es el mago y así te vas pero son 72 cartas del tarot muy bien hechas para poderte decir todo tu futuro o sea las cartas del tarot te dicen hasta cuándo te vas a morir y qué va a pasar después de tu muerte o sea cuando tú te mueres qué va a ser tu espíritu después de ese lazo por eso la persona que inventó el tarot no hay no hay alguien así completamente que lo haya creado dicen que fueron varias personas que en ese entonces estaba el mago merlín muy famoso y había varios brujos todos los políticos en ese entonces de la edad media de la edad media tenían asesores videntes brujos este hechiceros para protegerse de todas esas energías negativas o todas las energías positivas y siempre siempre ha habido profetas en la vida como josé el soñador el profeta que le dijo a los ejipcios que guardaran siete años la comida porque iba a haber siete años de vacas flacas pero el tarot a mí me sorprendió mucho las cartas porque o sea la carta del loco la carta del loco es una persona que es como un vagabundo que la carta cero o la carta 22 por eso este es el año del loco por eso tenemos tantos líderes políticos locos por eso este año la carta del loco es la carta 22 que domina completamente géminis y libra los signos de géminis y libra domina la carta del loco o sea hasta eso el tarot sabía que sí nos podía dominar cada carta y son 22 arcanos mayores o sea es el mago la el ermitaño el carruaje 2 y los demás cartas vienen siendo este un conjunto total de todo lo que te pueda predecir pero tenemos en claro que dios tiene 72 nombres y el diablo lucifer tiene 72 demonios que viene siendo el mismo nombre de dios al revés cuando moisés llegó al río al mar rojo para poderlo abrir y le dice dios padre invoca mis 72 nombres y haré que completamente el mar se abra y él dice los 72 nombres moisés que es uno de los primeros profetas de la biblia junto con abrán y saque ese quiel todos y se abre el mar rojo y pasa completamente todos los israelitas y es cuando digo 72 nombres de dios y la carta del tarot tiene 72 casualidad o revelación divina pero entonces porque dice la biblia moni que la adivinación es del diablo porque me dice la iglesia no no tanto la biblia porque la biblia en sí no lo dice específicamente y tampoco no lo comenta pero dicen los padres la iglesia que irse a echar las cartas a que tienen lentura del café y todo eso es del diablo y porque la biblia tuvo tantos profetas tan fuertes que pudieron ver el futuro como ese quien el profeta daniel isaac el mismo jesús el mismo juan bautista el último profeta de la revelación del antiguo testamento y el nuevo testamento es juan bautista cuando ve a dios a los 30 años le dijo ese es el hijo de dios es el corte él es el mesías y lo bautiza interesante entonces porque nos dice la iglesia que la adivinación los hechiceros porque tenían que tener ellos la iglesia un motivo para quemar a las brujas en 1500 bendito dios que no es 1500 y estuviera bien chicharrón tipo no qué miedo pero pues tenían que tener un pretexto para controlar completamente la iglesia ha sido una de las instituciones más controladoras del ser humano que les mete miedo para poder sobrellevar la situación dios completamente padre jesús y espíritu santo son bondadosos ellos no crearon una institución nomás crearon completamente la fe y la esperanza y esa es una de las partes del tarot que tú vas que si una persona sabe realmente echarte el tarot te dice todo que estás trabajando con quién te vas a casar cuántos hijos vas a tener cuándo te vas a morir qué vas a hacer después de muerto porque las cartas del tarot son muy precisas por eso a mí me gusta mucho el tarot y cuando le digo saca tres cartas y dice ya todo como se va moviendo pero también tiene mucho que ver la persona que te está echando las cartas amigo les voy a dar una recomendación bien sabia van a decir ay blamoni bien sabia cuando tú vayas a que te echen las cartas la carta española el tarot del café lo que tú quieras este la bola de cristal este el agua mágica todo si la persona cuando uno una persona es vidente pues ya tienes una sensación más elevada que las personas normales y tienes una gracia divina o sea dios te ayuda mucho para que tú vivas bien no te falte nada y puedas hacer algo mejor en tu vida pero si vas con x persona no sé a dónde y dices tú moni pues es que las fui con una señora la otra vez me dijo una amiga fui con una señora allá por no sé allá por el estado de méxico este pues era un tejabancito moni ahí tenía sus altares y la señora me echó las cartas y me dio una limpia pero pues no sentí que cambiara nada y no me pasó nada de lo que me dijo y tú no vas con que me digas me pasa todo porque debes de entender que el mismo don cuando una persona tiene un don declara evidencia de sanación un don más elevado ya te ayudas a ti mismo si esa persona no se ha podido ayudar a sí misma es que realmente no tiene ningún don no tiene ninguna forma de manifestar el futuro y lo único que hizo es pasarte su mala suerte o está pensando de ahí me va a dejar 500 pesitos y con los 500 pesitos voy a pagar la luz el café la comida no amigos o sea por eso los hechiceros los tenían protegidos la realeza pues ahí el último hechicero más conocido fue rasputín con los zar llegaron hasta el zar hasta los zar y después lo matan verdad porque influía mucho en las decisiones del zar en rusia ahí es el último que ha estado así tan tan fuerte y luego fue hitler que él también creía mucho en toda la brujería en todas las adivinaciones y buscaba a la gente en telepatía para buscar quien le viera el futuro que si realmente se iba a quedar hitler con todas las con todo el mundo por su vayan con personas que realmente ya tengan esa esa sensación que ya les fue bien a ellos ya automáticamente ya te va a ir bien porque la buena suerte se pega pero más fácil se pega la mala suerte o sea lo más rápido para que se pegue lo malo lo enfermo este las tragedias eso se pega súper rápido por eso me decía mi abuelita júntate con gente que realmente tenga energía positiva que eso te va a llevar a crecer más y eso me ayudó a crecer si me entienden por eso eso es muy importante si van a ir con alguien que le echen las cartas que esa persona ya esté bien que esté consciente y ustedes no digan nada ahí es que luego llega una y se descoce es que ando con un casado moni y fíjate que mi marido ya no lo quiero espérate espérate pues ese es el chiste si quieres pues miren yo ya les dije a las personas cuando yo he echado las cartas yo no soy psicóloga ni terapeuta ni psiquiatra yo echo las cartas punto no vengas a descocerte además te cobro por minuto o sea y se va a pasar tu tiempo y ya vas a tener por eso dejen hablar a la persona la vidente o al vidente con el que van y ustedes no le digan nada lo pone sobre aviso ya le estás diciendo todo y además la gente le gusta saber oír lo que ellos quieren entonces para qué vas a que te echan las cartas si me entiendes o sea si es que moni me voy a quedar con él no es que no se va a quedar con alguien más punto hay moni pero es que me voy a me van a dar el trabajo no ese no te van a dar otro o sea para eso es la evidencia para eso es predecir para saber lo que va a pasar y que tú te puedas guiar de la mejor manera si no pues uno mismo pues echa las cartas y ya te dice lo que tú quieres saber o me miro al espejo si saben que el espejo es tridimensional el espejo al momento que tú te estás peinando o viendo en el espejo el espejo al momento tu espíritu se empieza a mover y te empieza a dar señales de lo que va a pasar en el futuro o sea te ves en otra casa te ves en otro país te ves en otro cuerpo por eso mucha gente se ve como si son hombres y se ven mujeres o son mujeres y se ven hombres porque ya están viendo el futuro después de muertos y vuelven a renacer y vuelven a esa metamorfosis total ok estamos de acuerdo en eso sabiamente si tú vas a que te echen las cartas no digas nada espérate que el vidente o la persona que te está este consultando te diga lo que vaya a pasar y agarrar lo bueno amigos quédate con lo bueno de todo en la vida no te quedes con lo negativo no te quedes y me dijo que me iba a morir a tal parte o ahí me dijo que iba a tener un choque no 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 quédate es que el ser humano lamentablemente es muy dramático se le gusta mucho los dramas al ser humano y todo lo negativo lo resalta lo otro le preguntaron en una encuesta y le dijeron a la gente a ver qué te acuerdas de las predicciones de mono evidente a de cuando se murió jenny ribera john sebastian cuando fue el sismo y cuando se cayó el avión pero nunca dijeron cuando ganó el américa cuando pasó estas cosas buenas positivas el ser humano tiene una fijación especial por las tragedias eso se le queda más en él en la mente que lo normal y eso está bien pero tenemos que cambiar el chip tenemos que cambiar el chip empezar a este a predecir sentir todo lo positivo para estar en la gracia de vida entonces estamos de acuerdo que ver el futuro que los profetas los videntes son dones repartidos por dios mismo entre sus hijos entre la humanidad que todo el ser humano tiene a tener esos dones pero poca gente lo llegan a desarrollar que viene siendo el sexto sentido y hay gente que si lo tiene muy claro ahí va a pasar esto o bien es gente que lo ve muy claro y hay gente que no así que es algo que manda dios no es algo de diabólico más adelante vamos a estudiar qué es el culto satánico que es la santería pero ahorita estamos hablando de predecir pero no es ya depende de que ya lo mezcles con otras cosas ya viene siendo algo más diabólico pero eso no por eso los profetas siempre existieron en y van a seguir existiendo amigos o sea siempre va a haber profetas o gente o videntes que vean el futuro para que la humanidad se vaya encaminando al buen vivir y estar en paz alguna preguntita por ahí tenemos preguntas es que ya tenemos preguntas por whatsapp amigos qué bueno qué emoción que la gente ha sido un rotundo éxito completamente todos los programas de monovidente este los astros y que cada semana es un programa nuevo así que eso lo pueden estar oyendo siempre a ver una pregunta tenemos por allí moni se puede aprender la adivinación o es un don es un don definitivamente hay escuelas hay gente que dice bueno yo quiero ayudar a la gente que tenga esa sensación de predecir lo que les pueda pasar pero realmente yo en mi caso y en lo que he visto en toda mi vida es un don es algo mandado por qué es un don don es una una revelación divina de dios padre no de jesús ni el espíritu santo es cuando le da el don dios padre a todos los apóstoles por eso entra el espíritu santo en ellos y que realmente hay muchas escuelas hay muchos métodos de astrología de estudiar las cartas como y charlas qué significa cada carta y si puedes enseñarte hay un truco muy bueno hay una adivinación muy buena con tres cartas o sea tú haces una pregunta sí o no y la carta las tres cartas te van a decir sí o no o sea va a andar conmigo y la carta te contesta sí o no que también está la cuija que después vamos a hacer un programa especial de la cuija que cuija significa en arameo la puerta al infierno por eso es muy negativo jugar con la cuija por eso después cuando juegan con la cuija ya no lo pueden este rechazar pero si hay escuelas y creo que hay gente que se puede desarrollar su videncia con con este con estudios con saber más o menos cómo se alinean porque las cartas se se empiezan a se se adivinan por medio de x o en forma de cruz está la forma de la rosa cruces que tú lo echas en tres que las y este pero sí sí creo que tú estudiándolo puedes saber realmente cómo aprender el futuro pero las gentes que ya tienen un don especial son las que marcan el el destino de la humanidad o sea mañana va a pasar esto va a pasar van a matar al presidente tal y va a cambiar completamente la historia del mundo pero esa pregunta es muy interesante si lo pueden estudiar amigos pueden saber qué significa cada carta y de allí saber qué poder hacer para estar mejor otra pregunta más tenemos una más porque los adivinos usan la bola de cristal o sea si es verdad o puede ser como charla tenería que usen una bola de cristal fíjate qué bueno que tocas ese tema charlatán charlatán qué significa charlatán significa es una persona que te hace creer lo que tú quieres creer charlatán charlatán también es una persona que juega con las situaciones para poder sacar una ventaja de la que sea económica este amorosa o de trabajo charlatán es alguien que te envuelve es una no nomás en la evidencia sino en la política en los empresarios en todos lados se utiliza mucho la palabra charlatán y que muchos brujos en su época tenían la bola de cristal cuando tú ves la bola de cristal te ves al revés la bola de cristal lo que hace cuando tú te estás viendo o fijas es que tenían que fijar la mirada hay gente que fija la mirada como Nostradamus en sus revelaciones fijaba la mirada en cuestiones de la ya cuando prendía una veladora cuando prendía completamente este el ofre para poder ver y él fijaba la mirada en la llama de la vela en la luz y alcanzaba a ver y los brujos hechiceros fijaban la mirada en la bola de cristal veías a la persona que estaba enfrente de ti y la veía al revés y así podían ver el futuro pero sí creo es como la como el vaso de agua y vasos de agua siempre hay que tener vasos de agua en la casa porque lo que hace en el agua el cristalino se divide recogen todo lo negativo y lo avienta lo que hace vaso de agua recoge todas las cosas negativas que puede traer unas personas acuérdense que su casa es su templo no dejen que nadie se siente en la cama entre menos te visiten gente en la casa porque luego se contamina si se han dado cuenta ahí vino a visitarme mi tía y hoy la planta se secó hay mala vibra de la tía no vamos a andar viendo a ver qué compramos de nuevo y la vecina vino a pedir huevo ya estaba dentro de la cocina poni sacala para afuera y antes se pedía eso vecina tendrá un chilito un tomatito pues si quiere le hago la salsa y se la mando gente con chuda como hay gente con chuda si en todos lados yo tenía vecinas así pues si quiere le hago el huevito con salsa y se lo mando ya con tortillas de harina a ver qué pero son gente que tiene su energía y empiezan a secarse las plantas se empiezan a este te empieza como que hay gente que se te acerca a tu vida y te dice me dolió la cabeza hoy sentí así como un escalofrío lo vi a la persona y como que me asusté moni porque su energía es muy oscura inmediatamente saben que pueden hacer crucen los dedos eso es cierto crucen las piernas crucen los dedos que eso al momento que uno se cruza los brazos los dedos o las piernas hace que las energías no entren a tu vida y la rechazas pones un listón rojo un escapulario rojo algo rojo para cortar la mala vibra y mucho perfume que el perfume te ayuda a que esa energía negativa batalle mucho a que entre a tu a tu karma a tu energía alrededor de ti a tu aura ok y este ya saben amigos que lo más importante todo el ser humano todos 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 no no quiero saber quién no tenemos curiosidad por saber el futuro porque estamos empeñados en saber el futuro y no vivimos el presente el pasado ya pasó tenemos que aprender de él tenemos que saber qué pasó para no caer no es posible que vuelvas a caer en las mismas personas en las mismas piedras y repites el pasado y ya vivimos y ya supimos cuáles fueron nuestros errores y nuestros haciertos pero no los volvamos a repetir porque si ya tuvimos esa experiencia recuerden que el presente es un regalo por eso los regalos se llaman presentes si sabían verdad un presente que es un regalo entonces vivamos el presente y el futuro nos va a ayudar para guiarnos para saber qué hacer mejor este money como ves tengo dos empleos uno de empresa y otro internacional alcohol me queda mejor pues aquí en las cartas te sale las de oros con el internacional quédate con eso por eso nos puede ayudar en el futuro para guiarnos pero no completamente vivir ay qué va a pasar qué me va a pasar y me va a dejar o sea no vivir con eso vivan el día a día amigos vivan el presente como una gracia divina y construyan un futuro mejor tú tienes el poder cada ser humano tiene el poder de convertir el futuro que ustedes quieran háganlo o sea traten de cambiarlo si ya les dije es que va a pasar esto digan prevención no cumplida money no pasó a bueno no pasó ya lo cambiaron pero recuerden que las profecías no se pueden cambiar es algo mandato divino por medio de dios que lo representa a algún ser humano por medio de el donde de jesucristo o de dios mismo así que ese es mi mejor consejo si quieren saber el futuro vaya muchas cuando estábamos chiquillos íbamos a cada rato ahí vamos con la señora que necesite las cartas a ver con quién te vas a quedar me encantaba porque a todas nos decían te vas a quedar con un hombre rico guapo y de extranjero y pues nadie nos quedamos con un guapo rico y extra yo me quedé con un rico pero no estaba guapo y si era extranjero verdad pero no estaba guapo estaba muy viejo pero pues tenía que comer cada quien hace de su vida lo que quiera amigos no se pongan limitantes y que sean completamente felices ya les dije eso no no hay otra en una de las revelaciones que tuve con dios mismo me dijo claramente money me dice dios money tú y toda la humanidad están condenados a ser felices asente en su condena yo senté mi condena de ser feliz y hacer felices a los demás así que traten de entender que no todo en la vida es brujería no todo en la vida es mala vibra no todo en la vida es saber el futuro o sea es una parte de tu existencia y de tu curiosidad en el ser humano pero pues hay que construir el futuro como uno quiera y si tenemos alguna duda vamos con la monividente money tengo una duda con esto por donde me voy ok o vayan con sus personas que tengan confianza hay mucha gente que son videntes y o usted que pueden predecir por medio de cosas este y todo es válido todo todo las runas este los caracoles el vaso de agua la bola de cristal el espejo la llama todo es válido las cartas del tarot de las españolas todo todo es válido así que pues ya saben fue un agrado con ustedes estar en un programa más si le gustó compartan si no les gustó también oiganme no no me voy a estar aquí desperdiciando ustedes compartan todos los programas para que digan ay tía mira lo que dice la monividente tú que vas tanto al mercado a echarte las cartas ay papá mira lo que dice la monividente compartan los programas y estos fueron los astros con monividente escucha un episodio nuevo cada semana por spotify apple amazon o la plataforma que más prefiera dios me los bendiga los quiere monividente y